San Vicente Ferrer. Nació este gran taumaturgo en la ciudad de Valencia el 23 de enero de 1350. Su padre, Guillermo Ferrer, era notario y la casa natalicia de Vicente, a quien le fue impuesto ese nombre por haber nacido el día de San Vicente Mártir, estaba cerca del convento de los padres dominicos. Alguien podía calificar su nacimiento de mal agüero, ya que nace cuando la llamada Peste Negra asolaba las ciudades y conventos, pero él se salvó y a los 17 años, el 5 de febrero de 1367, vestía el hábito de dominico emitiendo sus votos al año siguiente. Otra lacra que heriría casi mortalmente a la iglesia sería el tristemente célebre cisma de Occidente, en el que llegaría a haber dos obediencias o papas y después tres. San Vicente se verá envuelto en lo más recio de la tormenta, pero siempre luchará denodadamente para que brille la verdad y la justicia. Los escritores de la vida de Vicente la llenan de milagros convirtiéndole, sin duda alguna, en el mayor obrador de ellos. Parece ser que éstos ya empezaron en su mismo nacimiento, pues su buena madre, llamada Constancia, antes de darlo a luz recibió luces especiales de la santidad y fama que acompañarían a su hijo. Y así fue, pues la historia confirmaría que sí que obró milagros y que fue un valioso instrumento en las manos del Señor en este campo, pero quizá no tantos ni tan llamativos como sus biografías nos traen. Se entregó de lleno a los estudios en los que sobresalió por su nada común inteligencia y, sobre todo, por su arrebatadora elocuencia que arrastraba a cuantos le oían. Hechos los estudios, fue nombrado catedrático en varios conventos de estudios generales de su orden, Valencia, Barcelona, Lérida y en universidades de diferentes poblaciones, llamando a todos la atención por su enseñanza, por su elocuencia y, sobre todo, por la santidad de su vida. Sus discípulos aumentaban cada día y querían seguirle a todas partes para enriquecerse con sus enseñanzas y con sus ejemplos. Pero, sobre todo, Vicente será conocido en los siglos posteriores por su predicación arrebatadora. Son muchos los pueblos y ciudades de España y del extranjero que señalan una iglesia o un balcón desde donde el santo dirigió su ardorosa palabra y donde realizó hechos prodigiosos. Parece ser que fue éste el encargo que recibió del Señor al curarle milagrosamente de una enfermedad mientras se encontraba en la ciudad de los papas, en Aviñón. Levántate y ve a predicar mi evangelio, le dijo Cristo al curarle milagrosamente. Avisa a los hombres del peligro en que viven y anuncia el día del juicio. Yo seré siempre contigo. Desde esta fecha se multiplica. Recorre la mayor parte de Europa como legado del Papa Benedicto XIII, el Papa Luna, y predica incansablemente el amor de Jesucristo y la vivencia de los preceptos del Señor. Sólo le interesa una cosa, llevar almas a Cristo, y esta sociedad desgarrada y materialista en que le ha tocado vivir, que vuelva a Jesucristo para que viva de acuerdo con el Evangelio. A todos hablaba en valenciano y todos le entendían. Parece que también gozó del don de la bilocación, ya que simultáneamente estaba en Valencia y en París o Londres. A pesar de este trabajo abrumador, aún le quedaba tiempo para escribir preciosos trabajos de vida espiritual que nos ha legado. Entre sus apostolados, uno sobre todo tenía muy hondo en su corazón, el trabajar por la conversión de los judíos. Dicen que sólo en Valencia bautizó más de diez mil. Le seguían multitudes de hombres y mujeres detrás del crucifijo y de la imagen de María que él lleva en todas sus correrías apostólicas. Él humildemente exclama, todos acuden a la luz, sin importarles la lámpara. La profecía del Señor iba a cumplirse. Le dijo un día, allá en el extremo de Europa, morirá santamente. Era el 5 de abril de 1419, en Bretaña. Otros santos de hoy son Juliana, Señor, Irene, Ágape, Quionia. Otro santo del día, otro santo del día. Bueno, aquí estamos con ustedes. Buenos días. Felices Pascua de Resurrección. Buenas tardes, buenas noches. Jesús está vivo y resucitado. Toda esta semana es Pascua. Todos los domingos son Pascua. El evento más importante de la humanidad. La que partió en dos, ninguno antes de Cristo y después de Cristo. Sólo Él. Él resucitó. Mahoma murió. Ahí está muerto. Buda murió. Ahí está muerto. Jesús está vivo. Yo lo siento en mi corazón. Yo lo siento en mi ser. Ah, pero es que ¿por qué hay tanta guerra? Tanta pobreza. Tanta peste. Dios le dio al hombre inmensa libertad. Mira que estoy a la puerta y te llamo. Si me abres, si le da la gana abrirme. O no lo dice Jesús, lo digo yo. Entraré y cenaré contigo tú conmigo. Si quieres. Jesús no entra con patante. Ábrame la puerta. Ahora, muchos buscamos a Dios como el papel higiénico, la servilleta. Discúlpeme la comparación, pero es así. Venga, límpieme esto, hágame esto y quítese de ahí. No. Cuando tú le abres la puerta a Jesús, Él entra a tu vida y la cambia. Así de sencillo. Entonces, pues para los que creemos, los que vivimos la experiencia de Jesús vivo y resucitado, los que tenemos fe, pues agradecemos a Dios ese regalo maravilloso de la resurrección. Este fin de semana me dio por mirar en Netflix una película que tiene que ver, no recuerdo el nombre, después de la muerte de Jesús, que querían demostrar que Él no resucitó y un centurión romano lo ve. Y ve uno el drama humano, lo duro que es para el ser humano aceptar. Nosotros seres humanos somos unos rejos, pero rejos, ni viendo creemos. Pero bueno, así es la vida y así es el corazón humano. Entremos en materia, miremos de una vez la palabra de Dios para ganar tiempo. Evangelio según San Mateo 28, 8, 15. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar noticia. La noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron y abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de sus soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones. Digan, durante la noche estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados que se ha ido difundiendo, esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Que vaya, que se robaron el cuerpo de Jesús. Que juegue, que juegue. Yo miraba en esta película como los políticos, pobrecitos, el desespero por el poder, virgen santísima, hacen lo que sea por quedarse atornillados ahí. Eso lo vemos en nuestro país. Mentiras usan los canales, la prensa, la radio. Y la pandemia no, bien, la gente sigue muriendo, bien, bien. Los muertos, bien, bien muertos. Y ellos ahí agarrados por el poder. Bueno, escuchemos al Padre Aldemar más bien para que nos regale la palabra de hoy. Aquí está el Padre Aldemar que nos va a evangelizar hoy. Al inicio de esta octava de Pascua hoy lunes, quiero invitarlos para que tomemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versos 8 al 15. Ese, digamos juntos, Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. He insistido que en el tiempo de la Pascua es necesario que entremos en la tónica del encuentro, esa espiritualidad de encontrarnos con el resucitado que tiene que transformar nuestra vida. Las mujeres que han sido reivindicadas en sus derechos, en su dignidad, que habían sido tenidas en cuenta por el Señor, representan a todos aquellos que hemos sido vistos por Dios, que hemos sentido que somos importantes para Él. Ahora, junto con las mujeres, tenemos que negarnos a perder a Jesús e ir en su búsqueda. Las mujeres van en búsqueda de Jesús, pero eran en búsqueda de un cadáver y se encuentran con la sorpresa del resucitado. Jesús va a comenzar en este tiempo las apariciones donde deja ver su cuerpo. Y yo insisto en que la presencia del cuerpo de Jesús muestra una identidad real. Con el crucificado, con el sepultado y ahora con el resucitado es el mismo, no ha cambiado, ha tenido un cambio desde luego espiritual, pero de ninguna manera puede ser tenido en cuenta como una apariencia de cuerpo, es el mismo cuerpo real. Ellas van al sepulcro y al darse en cuenta que Jesús ha resucitado, impresionadas, dice el texto, llenas de alegría, corren a anunciarlo a los discípulos. Dios, ese tiempo es de alegría. Si nosotros experimentamos el encuentro con Cristo resucitado, primero se tiene que producir una alegría profunda en nuestro corazón y segundo, tiene que nacer el entusiasmo, el ímpetu misionero. Debo ir a contarlo, no me puedo guardar esa noticia para mí, sino que tengo que ir, como les decía ayer, por calles, caminos, veredas, poblados, ir contando que Cristo vive y ha resucitado porque yo he tenido la experiencia del encuentro con él. Ellas salen a encontrarlo. Salen a contar lo que han vivido, lo que han visto. Ellas se hacen testigas de la resurrección. Jesús se encuentra con ellas, sale a su encuentro y les invita a la alegría. Alegraos. No hay espacio para la tristeza. Desde luego, hay espacio para la esperanza. Nos alegramos porque la muerte ha sido vencida. Pero no solamente ha sido vencida, sino que ha triunfado la vida porque en Cristo resucitado tenemos vida en abundancia. Ellas se acercan, lo abrazan. Hoy también tenemos que abrir el corazón para abrazar a Cristo en nuestra vida. Ese Cristo que nos dice no tengan miedo. No tengan miedo de anunciar que nadie digas que yo no sé hablar. Vaya y cuente su experiencia de encuentro con Jesús. Vayan a Galilea y allí me verán. Es decir que no es solamente un encuentro, sino un continuo encontrarme con Jesús lo que va a ir transformando mi vida. Lo dije ayer en las homilías. Lo bueno de que revisen la vida de uno es que se den cuenta que hay muchos pecados que antes cometíamos, pero que el Señor ha ido transformándonos de manera que nuestra vida ha sido transformada por el resucitado. Y ese es el testimonio de palabra y de vida. Anunciemos juntos que Cristo ha resucitado. ¿Dónde lo vas a anunciar? ¿Cómo lo vas a anunciar? Y pregúntate, ¿te piensas guardar esta buena noticia para ti cuando hay tantos hermanos que lo necesitan? Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Feliz día para todos que el Señor y la Santísima Virgen María los bendiga, los acompañen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis hermanos, verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya, aleluya. Resucitó. No es en otro cuerpo, no es que parece, no es una... Eso es como la Eucaristía. La película se llama La Resurrección de Cristo. Muy bella. En Netflix. Es que le recomiendo, usted paga 10, 12 mil. A mí la verdad me regalaron la clave, un amigo que la tiene, me la presta. Yo no es que vea mucho, pero... También me llamó la atención que estoy viendo la serie, vi la serie de José José. Sus problemas con alcoholismo, su lucha, su batalla. ¿Viste? Los capítulos son como 60, 70. Lo bueno es que usted lo ve cuando quiere, cuando puede, donde quiere. Te paga 10, 12 mil pesos. Voy a entrevistar en estos días a Jason. Le vendía usted la clave. Toda la familia lo ve. Ahora que hay confinamiento en la casa, arreglo. Y aquí en el celular se ve chévere. Hay que tener un buen internet. Pues tampoco, en otro mundo, pero... Pues desconectar todos los aparatos, como hace un amigo. Tiene poquito internet. Él dice, apagamos todos los celulares. Les quitamos el internet. Nos desconectamos y nos ponemos a la televisión. Hace rato que no hacíamos eso. Es un ejercicio bueno. ¿Sabe qué? Hace falta, uno se desconecta. Claro que yo desconecté, me entre comillas, pero la estoy viendo. Y hay muchos temas. Sobre todo, ¿sabe qué me gusta? Aquí tengo ya listo para ver la biografía de muchos artistas. Hasta me encanta. A mí me encantan las biografías. Entonces, se las recomiendo. El documental este de las redes sociales, el dilema de las redes sociales. Entonces, por aquí tengo un link. Eso es pirata. Pero se lo voy a colocar para que lo vean. Porque me parece que vale la pena verlo. Son de esas cosas que vale la pena verlo de cómo nos manipulan las redes sociales. No porque sean malas. No. No vamos a llenarnos de terror. No. Las cosas no son malas ni buenas. Es el uso que uno le da. Yo amo la tecnología. Miren, ustedes me están viendo por Facebook. Entonces, esto es maravilloso. Ya les voy a colocar el dilema. Creo que es como piratón, gaja página. Pero véanlo. Véanlo mientras lo quitan y lo puedan. Porque me parece que vale. Buenos días, don Carlos. Bendecía Resurrección en nuestros corazones. Yo vi la película La Resurrección. Ah, qué bueno. Es muy buena porque es negar. Unos a que crean que Jesús está vivo y otros a negar que está vivo. Yo le creo que está vivo. Yo tengo esta experiencia. Es maravillosa. Los invito a verla. También pueden ir por ahí a Julián. Gracias, Julián Quincha, que está también en sintonía. Y a todos los que se van pegando después. Un saludo muy especial. El Señor Jesús los bendiga y los guarde. Y bueno, no me dejó pegar el pirata porque me pegó una vaciada. Yo no sabía que... Bueno, yo sí sabía que era pirata. Tampoco va a decir que no. Porque uno ve que si es de Netflix y está en otra página, pues es pirata. Eso sí. No necesita uno así como ser muy inteligente ni muy brillante tampoco, ¿cierto? Bueno, oiga, y ese Facebook me cerró por todos lados y me jala las orejas por todos lados. Los de Facebook son terribles. Terribles. Bueno, temas, temas. Hay muchos temas. Hay muchas noticias. Les voy a poner las noticias porque... Bueno, Iván, que va a estar en toque de queda de dos en la noche a cinco de la mañana. Vamos como al 62%. Uy, me llegó una... Yo no sé si mostrársela. Me da como pena, la verdad. Pero a veces la gente manda cosas fuertes. Voy a mostrársela. ¿Qué carajos? El... El... Mírelo. Lo que para que vayan preparando ahora, ¿qué? Después de Semana Santa. Mírelo. Voy a mostrar ese video. Mírelo. Ay, con la musiquita esa de los... Dice que hay que prepararse las cifras. Míre Barranquilla. Yo tengo amigos en Barranquilla. Santa Marta. Las playas. Mucha gente de huele culi caliente. Es que pasa Santa Marta. Por Dios. Por Dios. No es que es la única época que tengo para descansar. Si en el cementerio voy a descansar harto. Eterno. Yo no sé si era en el cielo o en el infierno. Por Dios. Por Dios. Que ser lógico. Mire, yo no fui a ningún evento religioso. Los vi por acá. Compartí. Oré. Medité. Estoy haciendo un taller de crecimiento personal. La otra semana, Dios quiere, empiezo en la universidad. Me estoy preparando para eso. El Señor Jesús sabe. Que yo me estoy cuidando. Que lo amo. Y amo la vida. Entonces. Si usted se va para una ciudad. Que sabe que está harta de gente enferma. No, no. No le pida. Después. Ah. No es que la culpa es de Dios. No, no. La culpa no es de Dios. La culpa es suya. Que se huele rabi caliente. Pueda buscar lo que no se le había perdido. Pueda que usted no se muera. Pero viene a traerle el virus a su familia. Después. Echarle culpa. Adiós. No, no. Yo no. Hoy va a haber a las once y media. Una cosa que se llama expogestión. El Cisben. Vanam. Voy a abrir las tres paginitas que les tengo de una vez. Para hablarles de los tres temas. Expogestión de Cisben. Bueno. Quiero primero que todo recordar a este amigo nuestro. Que se fue. Bueno. Acá está lo de expogestión. Pero déjeme. Bueno. Vamos a hacer el revés. Cisben con metodología cuatro. Feria virtual. Exposición. Cinco de abril a las once y treinta. Transmisión por las páginas de la alcaldía. Hoy. Para que veamos los Cisben cuatro. A ver para dónde es que va eso. A ver qué. Con qué se come eso. Mire. El consejo de Ibagué tiene una página. Hoy hay control político a las ocho de la mañana. Lo transmiten por internet. Por Los Ángeles Televisión. Y vea. Consejo Municipal de Ibagué. Y Los Ángeles Televisión. Televisión Facebook Live. Control político. Hoy a la gerente del IVAL. Mañana a la gerente de gestora urbana. Secretaría de Agricultura. El miércoles. El jueves. Secretaría de Cultura. Y el viernes. Secretaría de Infraestructura. Para ver qué han hecho. Qué no han hecho. La gente les da palo a ellos. Esto es Julián Andrés Serna. Mire. Sesión plenaria el 10. Y sesión plenaria el domingo. Están en. Entonces hay que verlo. Uno se queja. Que el consejo. Que el consejo. Pues véalo. Mientras está trabajando. Le damos gracias a Dios por la vida de un amigo nuestro muy querido. Hoy a las 5 de la tarde en la iglesia del Carmen. David Satisabajadel. Bueno. Se fue. Hace un año. Damos gracias a Dios por la vida de David. La persona que quería mucho esta fundación. Él venía y nos traía su ofrenda. Su donación. Con mucho cariño. Mucho afecto. Bueno. Que Dios lo tenga en gloria. Hoy a las 6 y media tenemos el Santo Rosario. Y a las 7 de la noche la Santa Misa por Héctor Abraham Mora. Nuestro paciente. Mire un mes que se fue a entregarle cuentas al creado. Bueno. Bendito sea el Señor. Y alabado sea. Bueno. Más noticias. Muchas noticias porque voy a mirar a ver qué otras. Ah, el Ibal. Ibal. Ojo. Lavado de tanques del Ibal. Pues no diga que no se le dijo, que no se le advirtió. Va a haber suspensión del servicio de agua. El Ibal dice. Ahí está. Ibal realiza el desinfectado. Entonces la jornada llevará a cabo este miércoles 7 de abril. Tanques, Pola, Ciudad, Belén, Abruya y Agua Filtrada. Para ello el grupo cerró el cierre de los 10 distritos para que no caiga agua, ¿no? Para que no se vayan a tapar las tuberías. Entonces dice. Para este proceso el suministro del preciado líquido registrará bajas presiones y ausencias del mismo desde las 10 de la noche del martes. O sea, mañana, martes, desde las 10 de la noche hasta el miércoles, 6 de la tarde. Ahí les voy avisando para que mañana por la noche se hagan todo lo que tengan que hacer. Hay un teléfono para que llamen, para que averigüen, para que tal, 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 tal. Bueno, esa es una de las noticias que les tengo. ¿Cuál otra noticia tengo por acá? Estoy mirando. Extienden plazos para pagar el impuesto predial. Ya saben ustedes que esto va hasta mayo. Aquí está la nota. Ya se las voy a publicar. Estos amigos de Caracol Radio la publicaron. Yo se las voy a poner aquí en el chat. Todo eso lo estoy colocando en el chat de Facebook para que extienden plazo para el pago del impuesto predial en Ibagué. En el caso de predial, la ampliación quedó hasta el 30 de mayo con el 15, hasta el 30 de junio con el 10, hasta el 31 de julio con el 5%. Ese es el descuento, el tiempo, el plazo, porque ustedes saben que eso no tiene reversa. Los impuestos hay que pagarlos duro, que estamos en pandemia. Pero, pues, toca. Toca pagarlos, porque ¿qué más hacemos? Eso. Voy a ver qué otra cosita tengo por ahí, porque tengo más noticias para publicarles a ustedes. Los hoteles de los establecimientos de industria costronómica y los parques no serán incluidos en los casos en que simplemente la medida de pico y placa no la han. También, el 3 de abril de 1973, la primera llamada por celular, el 1 de abril fue el día del operador. Bueno, voy a aprovechar de una vez para saludar a los que están cumpliendo años. Está cumpliendo años Ever Antonio Navarro, Jefferson Díaz también. Estaría cumpliendo años el maestro José Fácil Sánchez y Olimpo Amaya. Voy a mirar acá por este lado de mi Ferney Ruiz, también está cumpliendo años, Diego Fernando López Sierra, Herminda Paricio, eventos Castro García, Jefferson Díaz, María Victoria León Grimaldo y Jorge Torre Rojas. Bueno, un saludo a todos ellos que están de cumpleaños. Una bendición muy grande. Bueno, les voy a mostrar una noticia que me pareció muy linda. El Rosario Peregrino, mire, este rosario le fue publicada una, una, ¿cómo se llama? Una, una, apartado, un artículo en el tiempo de ayer, mire. Nuestro amigo Eduardo Valdeblanques y mucha gente en todo el país. Esa idea nació aquí, ahí está toda la historia del Rosario Peregrino. Les voy a colocar, se la voy a colocar ahí en el Facebook para que la, y ahí, cuando quieran me escriben. Yo les mando el link, voy a, es que no puedo publicar, bueno, déjenme, yo voy a mirar a ver cómo, le voy a poner el, el link. El link es el mismo, 7.45 de la noche, los pueden encontrar en, bueno, voy a, voy a colocarles el Instagram para que lo busquen, pero ellos sobran por Zoom, pero ahí en Instagram ellos colocan el link. Yo ya les voy a buscar el link del Rosario, ellos 7.45, 8 de la noche, nosotros aquí terminamos la Santa Misa, o sea que los pueden acompañar, pueden orar con ellos, muy queridos, unos amigos, hayan habido gente. Es el Rosario oficial de la emisora Minutos de Dios los domingos. Les voy a, aquí les voy a poner el 3 de abril, pero recuerden que el link es el mismo. Se los voy a poner ahí en el chat para que cuando quieran entrar, estoy buscando saber, porque hay unos testimonios, vamos a ver si podemos poner uno, porque me parece muy lindo el Rosario Peregrino con el padre Javier Rivero. Ah, bueno, les voy a poner el Rosario para que lo vean, mire, cuando lo oran en la Minuto de Dios, a través de la emisora, mire, tan chévere, con el padre, mire, tan bello, con el padre Javier Rivero, es el de la Minuto de Dios, mire, vea, primer misterio, mire, en casas de familia, en hogares, en instituciones, es que chévere, yo creo que una de las cosas bellas que nos dejó la pandemia fue eso, el poder orar en familia, mire, ahí está el padre Javier Rivero de la Minuto de Dios, tan bueno porque, mire, él está allá en Bogotá, nosotros estamos acá, mire, tan chévere, mire, aquí está Roche Stevenson rezando el Rosario, el presentador de televisión, el comandante Edgar Avila y su esposa, mire, uno de los milagros vivientes, mire, esta familia, les voy a leer este milagro, dice, uno de los milagros vivientes es la recuperación del comandante Edgar Avila, esposo de Jolly Martínez, que con emoción cuentan cómo salieron de una intensa batalla contra el COVID durante el mes de diciembre, mi esposo estuvo 10 días en el hospital de la policía a causa del coronavirus, él tiene diabetes e hipertensión, lo que hizo la situación más preocupante, perdió el apetito, empezó con tos y con ella se le desarrolló una neumonía que bajó su saturación, recuerda Jolly Martínez, era como si la muerte le respirara la nuca, pero la situación cambió desde el primero de enero cuando a Jolly le salió en el Instagram un anuncio de Rosario Peregrino y en medio de su desesperación les pidió ayuda para oficiar uno por su esposo y otro familiar que también estaba infectado de coronavirus, ese mismo día se unieron a rezar y el rumbo de la historia cambió, de la nada nos confirmaron que su evolución era positiva, nos dijeron, no sabemos por qué, pero amaneció mejor, mire Carolina, mire todos los testimonios que hay ya, con nombres, Carolina Oliveros y Luis Ernesto Oliveros, mi padre se estaba desangrando por una complicación gástrica que se agravó con el COVID, en ese mismo día quedó en cuidado intensivo, declara María Carolina, 9 de noviembre del 2020, cuando el médico aseguró que se estaban agotando las posibilidades, la angustia, si es inevitable, padre e hija dicen que en medio de esa angustia llegó el Rosario Peregrino como caído del cielo, estábamos en manos de Dios y la Virgen, esa noche vivía algo extraño, yo estoy seguro que era ella, pues a eso de las 2 y 30 de la mañana estaba entre dormida y despierta cuando vi una mujer correr por el pasillo hacia donde estaba mi papá en cuidados intensivos, jamás olvidaré el semblante de mi papá al otro día, aunque la medicina decía que estaba grave, él se veía feliz y milagrosamente empezó su recuperación, yo sé que esa noche se dio el milagro, pues mi papá dijo que la misma noche de mi sueño, él también vio una mujer entrar a la habitación, otro milagro, la enfermera Alexandra Fraile también señala que en contadas ocasiones su vida ha sido testigo del poder de la oración, cree Encia que al dar con el Rosario Peregrino se fortaleció cuando su hija de 23 años se contagió de COVID, estuvo tan grave, presentó un neumotórax y ante el desasosiego se aferró a sus plegarias, cuando los médicos preparaban para intervenir por quinta vez a la joven, dice que fue visitado por una mujer que le dijo que tuviera fe y que todo saldría bien, ella era la misma persona que años atrás cuando tenía 11 años le regaló una bolsita con 5 mil pesos y una galleta para que regresara a casa, luego de que quedara sin dinero tras ser víctima de robo, la cirugía fue un éxito y estamos seguros que fue milagro de la Virgen, ahora nos enfrentamos que aqueja al cáncer a mi hijo de 19 años pero acá seguimos fuerte creyendo que Dios está obrando, no mire eso son testimonios y testimonios y testimonios, es muy linda la nota, entonces, no es que esto es muy bello ver, entre más suman semanas de fiel conexión para rezar más se alarga la lista de milagros y bueno ahí está, ya les coloqué el link, ya les coloqué también el artículo para que lo lean, ah bueno, ya coloqué el link del tiempo, ah sí, ya está ahí para que lo puedan ver personas que han recibido ese regalo, esos son actos de fe, es de pedirle al Señor que nos dé ese regalo y Él nos da el regalo a fe, pero bueno, eso es para personas creyentes, nosotros todas las noches oramos el Santo Rosario y bueno, ahí vamos a ver que, yo les recuerdo, me han llamado que hay personas que me dicen que con el alcohol han tenido problemas, si usted tiene problemas con el alcohol, le voy a dar un teléfono para que usted pueda llamar y pida información de dónde está Alcohólicos Anónimos en Ibagué, donde hay reuniones presenciales, también hay muchas reuniones virtuales, lo mismo que tiene narcóticos anónimos, entonces ahí le voy a poner un teléfono para que usted si necesita ayuda, busquen ayuda al alcoholismo, es una, Alcohólicos Anónimos, es una comunidad, ellos se reúnen para ayudarse entre ellos, entonces ahí les coloco el número, el Señor que contesta se llama Cristóbal y Él les da toda la información de donde hay reuniones presenciales, o me escriben a mí, yo también tengo los datos y le puedo dar los datos también, en Belén sé que hay un grupo de narcóticos anónimos, bueno, hay que buscar ayuda, si usted cree que tiene problemas con el alcohol, mire, aquí está la página a nivel internacional, se la voy a poner para que ustedes también, pero obviamente aquí en Ibagué hay grupos y en todo el mundo hay personas que le pueden ayudar, aquí está la literatura de ellos, pero recuerde que el alcoholismo, bueno, aquí me puse, que puse más, ah, es que puse alcohólicos, Ibagué, no, esto no es de Colombia, esto es mundial, entonces ahí está la página de la gente de Alcohólicos Anónimos, ellos le pueden ayudar, mire, está en español, inglés, mire, acá está, usted la busca en español, y ahí están todas las ayudas, usted puede ver videos, usted puede, hay unos cuestionarios y le dicen si alcohólicos es para usted o no, si usted tiene problemas, pero si usted o un familiar tiene problemas, busque ayuda, el problema no es tener una enfermedad, el problema es no buscar, es quedarse con la enfermedad, bueno, ahí les paso eso porque uno escucha que el alcohol, que el borracho, que esto, y la gente dice una cosa, otra no, hable con los que saben, ahí les paso la invitación, bueno, voy a ponerle ya un video de un artista que quiero colocarle musiquita, hoy para empezar la semana, mire a este artista, no le voy a dar el nombre, solo le voy a colocar para que lo vean y conozcan su historia, regálenme un minuto, yo les cuadro aquí el sonido, para que, bueno, ya está ahí el artista, para ustedes vean, regálenme un minuto, ah, bueno, tengo aquí, regálenme un minuto que estoy mirando, porque estaba mirando el rosario peregrino, se me había quedado el sonido del padre Javier ahí, entonces, bueno, voy a colocarle nuevamente el sonido. Hay música en el aire que volando se va Amigos, bienvenidos, esta semana ha trascendido la noticia de la muerte del cantante suizo Patrick Jouvet, quien desarrolló su carrera en Francia y tuvo un éxito importante a finales de la década del 70, un gran éxito, aunque muy efímero, ya que su estrella brilló poco antes de apagarse, pero al menos nos regaló un par de excelentes canciones para recordarlo, el cantante de 70 años fue encontrado muerto este jueves 1 de abril de 2021, en su apartamento de Barcelona y en circunstancias que aún no han sido aclaradas, lamentablemente Patrick Jouvet es un ejemplo del riesgo que conlleva el mundo de la fama y del éxito y del peligro de no poder asimilar el fracaso luego de gozar de algunos años de gloria en la muchas veces injusta industria musical, ya que de estar en lo más alto de las listas internacionales pasó a ser casi olvidado y esto lo llevó a caer en una espiral de autodestrucción donde no faltó el abuso de drogas, el alcoholismo y una obsesión por las cirugías estéticas, Patrick nació en Suiza el 21 de agosto de 1950, su padre vendía y reparaba radios y de aquí le vino su gran afición por la música desde una edad muy temprana, a finales de los 60 desarrolló una breve carrera como modelo en Alemania y luego se radicó en Francia donde comenzó sus andanzas en la música, inicia su carrera interpretando música pop, en 1972 cuando tenía 22 años tuvo un éxito importante con la canción La Música que grabó en Francés y en Español y obtuvo un éxito importante no sólo en Europa sino en Latinoamérica En 1973 representó a su país en el Festival de Eurovisión pero no tuvo demasiada suerte y quedó en el puesto número 12. En 1977 y de la mano de la música disco fue cuando le llegó la fama y el éxito, primero con su canción ¿Dónde están las mujeres? Y luego con dos canciones que llegaron a lo más alto de las listas europeas y españolas, los temas Got a Feeling y I Love America, temas compuestos en inglés y pensados para el mercado internacional Estos temas fueron muy exitosos en las discotecas y su voz y falsete, muy al estilo de los Bee Gees, sumado a su buena apariencia, lo convirtieron de la noche a la mañana en una celebridad Comenzó entonces una tórrida vida amorosa por donde pasaron varias famosas, incluida la reconocida actriz estadounidense Melanie Griffith. A partir de aquí y luego de la caída de la popularidad de la música disco, al cantante le costó mucho reinventarse y aunque lanzó algunos discos más, no volvió a tener un éxito importante y poco a poco fue cayendo en el olvido. El ostracismo que fue sometido por la injusta industria musical, lo llevó a sufrir una gran depresión y en estos momentos comenzó a padecer problemas de salud derivados del consumo excesivo de alcohol. Empezando a notar el paso del tiempo en su rostro, comenzó a someterse a varias operaciones estéticas para retrasar el envejecimiento, pero como suele ocurrir, los resultados no le fueron demasiado favorables. Durante los últimos años se le vio caminando por las calles de Barcelona, ciudad en la que había buscado refugio y deambular visitando algunas galerías de arte y conversando con los jóvenes artistas, el arte siempre fue otra de sus pasiones. Sus últimas actuaciones importantes las hizo a mediados del 2000 en una gira junto a otros famosos cantantes franceses de los 70, donde interpretó sus tres canciones más famosas. El representante de Patrick, Jean y Dux fue quien confirmó la muerte del artista y agregó que había hablado con él un par de días atrás y que no le pareció que tuviera ningún problema. Respecto al recorrido artístico del cantante agregó, la carrera de Jouvet ha tenido altibajos, buenos momentos, otros menos, un poco como Renoir. Patrick todavía tenía muchos planes, incluido un nuevo álbum como compositor. Lamentablemente no pudo ser, pero nos dejó un par de excelentes canciones para recordarlo. ¡Buen viaje a Patrick Jouvet! La recuerdan esa canción, la música. ¡Ay música! Yo no recordaba que él había sido triunfador en música disco y se metió por acá con los gringolandios. Bueno, chévere, se fue. Si ve que a veces eso se llama baja tolerancia a la frustración. La victoria tiene muchos papás. La derrota es huérfana. Por eso es que hay que preparar los hijos para la derrota. El triunfo llega. Aunque muchos no lo saben manejar, ¿no? Bueno, algunos me dicen que el sonido, que no, que está molestando un micrófono. No, Martica. Es que yo lo alejo y lo acerco, vea. Cuando ya lo acerco acá, mire, yo hablo por este bicho, vea. Esto. Hay muchos micrófonos, pero me dicen, por favor, cómo ha estado el sonido. El interna también a veces molesta, pero aquí es donde yo hablo, mire. Cuando lo acerco, o lo alejo, ¿sí? Entonces ahí. Pero es el mejor que me ha dado mejor resultado. Es ensayado muchas formas de sonido para ver cómo ustedes puedan escuchar, sobre todo cuando, y cuando oyen este ruidito, vea. Es que pega. Ahí les explico porque a veces oyen ruiditos, pero gracias por estar chequeando el sonido y por estar pendientes. Mejor encerraditos que enterraditos. Bueno, ahora viene la parte dura. Dios nos protege. Uno quisiera que no creciera la pandemia. ¿Qué más quisiera uno? Uy, Dios mío, no le pide al Señor con el corazón. Pero es que si no ayudamos, pues ahí sí. Como dicen los muchachos, bailas, bailander, dice mi hijo. Entonces, Dios mío, ¿cómo le queremos pedir a Dios milagros si es que no ayudamos? Es que yo le digo a la gente, yo creo en Dios, pero no doy papaya. Estos son épocas de cuidarse. Cuando se puede salir, se sale. Cuando no se puede, no se puede. Pero es eso. Es lo que yo le digo a la gente. Es simplemente uno cuidarse. Yo no sé por qué es tan difícil, porque a tanta gente le cuenta, bueno, pues está difícil ser obediente. Yo siempre les digo, vivan este día como el primero, como el único, como el último. Soy Carlos Gómez Monaguillo. Esta noche, seis y quince, la señal, seis y media, Santo Rosario, a las siete de la misa, en homenaje a nuestro paciente que se nos fue, doctor Abraham Mora. Y bueno, lunes de Pascua, todas estas semanas como si fuera Pascua, Jesús está vivo y resucitado. En verdad resucitó. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús los bendiga, que María los proteja. Y cuídense, cuídense. Que no se quejen, qué toque de queda, qué quejartera. Bueno, chao, chao. Ya les voy a poner la mirada al pasado. Ah, ese no fue Pastor López. Lo vamos a recordar. Vamos a recordar a Pastor López. Y bueno, vamos a recordar otras efemérides. Gracias, Señor, por la vida del indio pastor. Me encanta la música. Y no solo en diciembre. Pastor López se baila rico cualquier día. Dios los bendiga. Bueno, cuídense. Hay esos rueditos que oyen ahí. No se preocupen. Ya les voy a colocar el sonido. Mirada al pasado. RCN. Como presidente de la república he decidido disolver temporalmente el congreso de la república hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del poder legislativo. El 5 de marzo de 1992, golpe de estado institucional en Perú. El entonces expresidente Alberto Fujimori disuelve el congreso y asume todos los poderes en lo que se conoció como el Fujimorazo. En 1722, el explorador holandés Jacob Roggeben descubrió en medio del océano pacífico la isla de Pascua, que alberga las famosas estatuas con forma humana conocidas como Moa. En 1963, se conectó por primera vez el teléfono rojo. El famoso aparato, negro en realidad, unía el despacho del presidente estadounidense, John Kennedy en Washington, con el del líder soviético Nikita Khrushchev en Moscú. El envío de James, Chepes que buscaba, Zapata, Chepes, está todo invalidado por posición adelantada. En 1925, un día como hoy, se introduce una de las reglas más comunes y polémicas del fútbol, la ley del fuera de lugar o de fuera de juego. A veces intrascendente, a veces determinante en un partido, casi siempre, sea cierta o no, es causa de protestas, dependiendo del color con que se mire. Porque, como recuerda Mariana Pajón, Era gol de Yepes. El 5 de abril de 1994, se suicidó Corko Bale, cantante, guitarrista y compositor de la banda de rock Nirvana. Mirada al pasado, RCN Porque estoy escuchando el concierto Y ver los instrumentos y las manipulaciones me distrae. Eso respondía Herbert von Karajan, el director de orquesta por excelencia de la segunda mitad del siglo XX, a las razones por las que cerraba los ojos mientras dirigía. Herbert von Karajan, quien fue una leyenda al frente de la Orquesta Filarmónica de Berlín, nació el 5 de abril de 1908. Mirada al pasado. Cuando yo entré a hacer Sábados Felices, estaba terminando Tentaciones, Tentaciones se acabó, y entré a ser parte del elenco de Sábados Felices. Y escuchábamos a la comediante y actriz Lucero Gómez, quien murió el 5 de abril del 2020, dejando un gran legado de experiencias en más de 40 años de trabajo en la radio y en la televisión. Yo soy el limpio pastor, como me dicen cariñosamente. Y el 5 de abril de 2019, muere a los 74 años de edad el cantante colombo-venezolano Pastor López, para quien era un motivo de orgullo las raíces indígenas en su sangre. Mi papá fue indio y mi mamá también. Mi papá fue gallón y mi mamá yara, eran bravos los dos. Entonces yo soy orgulloso y mis hijos se sienten orgullosos de ser indios. Yo me dicen, papá, yo soy indio, tía, ellos dicen que son indios. Cuando se quiere, como te quise, trata de cerrar la herida. Con su voz y estilo, el indio, como era conocido popularmente, dejó un legado lleno de grandes éxitos en la música tropical. Hoy es traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Hoy es traicionera. Hace dos años ya, Yanelda de la muerte del indio, Pastor López, tenía 74 años de edad cuando murió en Cúcuta. Y estaba conmemorando 50 años de trayectoria musical con tantos y tantos éxitos, ¿no? Pastor López, lo estaba recordando, Capi, precisamente mientras usted da esta mirada al pasado y empieza a echar un poquito para atrás y son tantos recuerdos de esta música. No, no, sí, claro. Mucho, bueno, es uno de los artistas que siempre suena a final de año, ¿no? En el mes de diciembre con tantas y tantas canciones. Sí, este fin de año, sin embargo, pues sonó de pronto muy poco ante tantas circunstancias de COVID y ante esta tercera ola, infortunadamente este tercer pico que nuevamente se vino en Colombia, que es, Capi, bastante, bastante complejo. Y estaba recordando usted lo de fuera de lugar, ese juego de Yepes. No, sí, claro. Esa es una de las leyes siempre controvertidas y polémicas. Como decíamos, depende de quien mire, ¿no? Si de pronto estoy viendo un partido de Juno Antimillonario, o sea, no, hombre, cual fuera de lugar, cual fuera de lugar, sí. Y se supone que para eso llegó el VAR. Y se supone, y siguen los problemas, y siguen los problemas. En España y en otros países europeos ha funcionado el VAR y da un altísimo porcentaje de efectividad. O sea, en Colombia, infortunadamente, además, tan poquitos partidos a los que le se las aplica, no se sabe si es por mala intención, Capi, o por mal preparados quienes manejan el VAR, pero lamentablemente el VAR, para este caso, lo venía pensando cuando usted habló de fuera de lugar, esto no ha servido. No ha funcionado, no sé si es negligible, sea de alguien mayor, o de donde es la cosa, pero el otro día lo puse a mirar esa situación del VAR y dice, pero ¿para qué lo trajeron? Si lo siguen manipulando, Capi. 1925 un día como hoy, introduce la ley del fuera de lugar, el fuera de juego. 448.